Mientras los presidentes de medio mundo evitan ir a Catar, España manda a un rey. Mientras futbolistas y periodistas denuncian la censura, España piensa en su propio bolsillo. Soy Juan Luz Sánchez, hoy en un tema al día. ¿Qué hace Felipe VI en el Mundial de Catar? Una cosa antes de empezar. Hola, Juanjo de Podimo otra vez por aquí. Oye, ¿todavía no has probado nuestra aplicación Podimo? Entra en podimo.es barralía porque te regalamos 60 días gratis. Dos meses gratis para escuchar los mejores podcast y audiolibros. En Podimo. Alex Scott es una futbolista británica ya retirada que comenta partidos en la televisión en la BBC británica. Este lunes estaba sobre el césped de uno de los estadios del Mundial de Fútbol de Catar comentando el partido de Inglaterra contra Irán. Se suponía que al menos el capitán de Inglaterra iba a llevar un brazalete arco iris para reivindicar los derechos humanos que no se cumplen en Catar. Pero la FIFA amenazó con sanciones. Ni los futbolistas de Inglaterra, ni de Países Bajos, ni de Alemania, y tampoco veremos a los de España, se atreven a llevarlo. Pero Alex Scott, sí. Por televisión vemos como su brazo lleva ese brazalete arco iris, el único arco iris que se ha visto dentro de los estadios. Ha habido hasta banderas requisadas en los aeropuertos. A Alex Scott la vemos por la tele, pero también se le ve muy bien desde el palco. Lleno de autoridades, de hombres del régimen. Junto al traje y corbata del presidente de la FIFA, por los palcos del Mundial han pasado el emir de Catar, claro, y también el príncipe saudí Mohamed Bin Salman, considerado el instigador del asesinato brutal del periodista Jamal Khashoggi, o el presidente egipcio, Abdel Fatal Azizi, o el presidente turco, Tayyip Erdogan, o también el de Argelia, o también la vicepresidenta de Venezuela, Dalsi Rodríguez. Y mira que Venezuela no participa en este Mundial. En otros acontecimientos deportivos, es muy habitual la presencia de otros presidentes de gobierno, europeos, por ejemplo, jefes de Estado de las grandes potencias mundiales. Los políticos, muchos aficionados al fútbol, quieren dejarse ver en este tipo de citas. Supongo que estaré como cualquier español, ¿no? Todos queremos ganar, pero en fin, todos sabemos que es difícil y al final tenemos la secreta intuición de que vamos a ganar, pero hay que dar a la batalla. Pero esta vez no. Ningún país europeo ha enviado a sus máximas autoridades a los partidos de su selección. Pero España sí. Felipe VI estará en el palco del España-Costa Rica. ¿Por qué él sí y otros no? Vamos a intentar comprenderlo. Diego Larruy, hola. Hola, Juanlu, ¿cómo estás? Diego, ¿está siendo España un país más amable con este mundial que otros países de nuestro entorno? Sí, nos hemos encontrado con una España bastante discreta en su posición respecto al Mundial de Qatar, sobre todo por parte de la federación, que es al final quien se presenta a este mundial. Hemos visto que frente a otras federaciones de otros países que han ido mostrando al menos su disconformidad, al que al final no se ha traducido en ningún tipo de boicot, la Federación Española en ningún momento ha protestado ni ha planteado ningún tipo de reivindicación en torno a temas como los derechos humanos, la defensa de los derechos LGTB o la posición de la mujer en la sociedad qatarí. Que sepamos, Felipe VI no tiene negocios con Qatar. Es decir, no es el caso de Juan Carlos I con Arabia Saudí. No tenemos que interpretar esta visita, en principio, como un gesto de amistad de la Casa Real con el emir, sino que el rey está allí a todos los efectos en representación de España, entiendo que con aprobación del gobierno. Le he pedido a mi compañera Irene Castro que nos cuente qué sabe de todo esto. Hola Juanlu, sí, el gobierno no tenía previsto acudir en esta fase del Mundial, o sea que ha sido una iniciativa de la Casa Real, pero secundan totalmente la decisión del rey. El que su majestad acompañe a la selección creo que se hace cargo del sentir de la ciudadanía española que siempre se siente unida en torno a la selección española y es muy correcto que el rey esté acompañándoles también en ese sentir de la inmensa mayoría de los españoles y de las españolas y lo que el gobierno espera es que tengan un buen campeonato, unos buenos resultados para poder celebrar una victoria. En el gobierno sostienen que ellos luchan por los derechos de las mujeres y las personas LGTBI pero que no pueden entrar en cuestiones de una competición que es privada, por lo que no se plantean nada parecido a plantar al Mundial de Catar. Es más, habrá presencia del gobierno durante la competición, incluso del propio Pedro Sánchez, si es que España llega a la final. Diego, vuelvo contigo. Ahondemos en las razones para este perfil tan bajo en la crítica y tan alto en la presencia institucional respecto al Mundial de Catar. Primero, lo puramente deportivo. Entiendo que no podemos criticar el Mundial de Catar porque la propia Federación Española de Fútbol, dirigida por Luis Rubiales, está celebrando las Supercopas de España en Arabia Saudí. Sí, por parte de Rubiales habría sido una contradicción porque nos encontramos que los mismos argumentos para criticar el Mundial en Catar son los que se utilizan cada año para criticar la celebración de la Supercopa en Arabia Saudí. Además, hay que entender que la Federación Española se encuentra actualmente presentando su candidatura para poder hacer el Mundial junto a Portugal y ahora también junto a Ucrania en 2030 porque es la siguiente convocatoria que se tiene que hacer para celebrar el Mundial. Ya sabemos que en 2026 le toca a Estados Unidos, a México y a Canadá y los siguientes quieren ser los españoles, los portugueses y los ucranianos una vez haya terminado la guerra en el país. Pero esto va más allá del deporte. Catar es un aliado estratégico de España, ¿no, Diego? ¿Por qué? Sí, Catar en los últimos años se ha convertido en una potencia económica bastante importante, sobre todo en la región y ha intentado acercarse a todos los países europeos y occidentales con el fin de mostrar posibilidades de inversión en esos países, de encontrar vías de comunicación entre ambos países, sin tener en cuenta los problemas de derechos humanos y demás que plantea esta relación con Catar. Y España no es una excepción. El emir de Catar anunció que iba a ampliar en 5.000 millones de euros las inversiones que hace Catar en España. En el pasado mes de mayo estuvo manteniendo reuniones, pues se reunió con el propio jefe del Estado, con el rey Felipe VI, con el presidente del gobierno y también mantuvo distintas reuniones con multinacionales españolas que tienen intereses en Catar o que el propio Catar tiene intereses en esas multinacionales españolas. ¿Por ejemplo? Pues tenemos el caso de Iberdrola, donde Catar, a través de su fondo soberano, es uno de sus principales accionistas. Nos encontramos también con Colonial, una inmobiliaria, donde también Catar tiene una participación. O IAG, que no es exactamente una empresa española porque es británica, pero que es la propietaria de Iberia o de Vueling. Y hay distintas relaciones, distintas inversiones que ha ido haciendo Catar en empresas españolas y que ha ido creciendo en los últimos años. Y aquí hemos visto que en las reuniones se planteaban cuestiones como temas de transición ecológica o digitalización, que llama un poco la atención cuando se trata de un país cuya economía es eminentemente gasista y de petróleo, con lo cual hay esa contradicción entre los acuerdos que se firman buscando una economía más verde y la base de la economía catarí. A Catar, Diego, se le han alineado los planetas. Ha coincidido su mundial con la crisis energética que nos hace buscar el gas en otros sitios que no sean Rusia. Claro, sí, sí. Desde luego, Catar, en la medida en la que los estados occidentales han intentado dejar de depender del gas ruso, que era uno de los grandes proveedores, pues grandes potencias de gas como es Catar, que es uno de los principales caladeros de gas que hay en el mundo, pues consiguen, durante este último año y durante estos últimos años, tejer alianzas con países occidentales para proveer de gas y así impulsar otras inversiones. Y España no es una excepción en esto. Pero hay que entender que también hay empresas, por ejemplo, Textiles, Inditex o Mango tienen bastante presencia allí. Fabricantes de azulejos, por ejemplo, también tienen presencia en Catar. Fabricantes de maquinaria. O sea que al final es una reunión bastante bilateral. Y entonces, en ese sentido, es comprensible, desde un punto de vista económico y de alianza estratégica por parte de España, que esté presente el Rey Felipe VI en el Mundial. Pero, Diego, entiendo que hay otros países europeos que también dependen del gas de Catar y no están en los palcos de este Mundial. ¿Por qué nosotros sí? Cuando hablamos de un Mundial, los actores principales son las federaciones. Y hay que entender que España tiene más intereses en quedar bien con Catar y, sobre todo, con la FIFA de cara a las próximas elecciones que haya para la convocatoria del Mundial de 2030. Y mientras que otras federaciones que no tienen esos intereses, sí han podido expresar su disconformidad. Ha habido incluso federaciones que ni siquiera han enviado a los presidentes de la federación a estos mundiales y han enviado algunos directivos. El caso de Dinamarca es el más claro. Es una de las elecciones que más se ha posicionado en contra del Mundial. Países Bajos es otra. Alemania también ha expresado sus dudas. Sin embargo, España tiene más que perder a la hora de poder hablar sobre el Mundial de Catar. Falta todavía un mes para que termine el Mundial, pero te lo voy preguntando ya, Diego. ¿Tú crees que a la FIFA esto le merece la pena? Porque hace un año nadie hablaba de Catar y ahora todo el mundo habla mal de Catar. No sé si acabará arrepentida la FIFA de haber hecho el Mundial allí. Pues yo creo que al final la FIFA, en lo que a ellos les interesa, que es el tema de ingresos y de negocio, van a ver que va a ser un buen negocio para la FIFA. Las críticas que hacemos, sobre todo desde los países occidentales, hoy son fuertes y va a quedar la imagen de que fue un poco el Mundial de la vergüenza. Pero con el tiempo la FIFA va a seguir haciendo lo que ha venido haciendo en los últimos años por el modelo de funcionamiento que tiene, que ya es tan enquistado que es difícil que vaya a cambiar por mucho que hoy expresemos las dudas sobre este Mundial. Diego Larruy, compañero del diario punto es especializado en economía. Un abrazo, gracias. Muchas gracias. Y antes de marcharnos… Esto es un tema al día, el podcast del diario punto es. También puedes suscribirte a nuestra newsletter, encontrarás el enlace en la descripción de este episodio. Este podcast lo producen Carmen Ibáñez, Marcos García Santonja y Zascun Pérez. El montaje es de Pedro Nogales. Yo soy Juanlu Sánchez. Mañana, otro tema.